falsos reportes de disparos de arma de fuego se continúan dando en la ínsula aunque con los operativos que se han implementado la vigilancia aumentado en las colonias populares indicó el subsecretario del ayuntamiento orlando saucedo pinta bueno mira con respecto al operativo que ustedes han manifestado y que algunos de ellos observaron fue un llamado por violencia y familiar en el cual acudieron las unidades de nosotros y por ahí coincidió también que iban las unidades de la gendarmería iban las autoridades que iban hacia mezcalitos pero también hubo reporte de disparos de armas de fuego no existe ningún reporte que tengamos ahorita de armas de fuego ni en el 911 podemos presumir que haya sido el evento que ustedes manifiestan que acuden a Emiliano Zapata pero es por violencia familiar a las primeras horas de este día se tuvo una llamada de emergencia en el 911 reportando un incendio de un bar ubicado en la 40 avenida con calle 7 sur de la colonia adolfo lópez mateos tampoco no hubo no hubo como tal el único reporte que es que manifestó que es ese pero no no viene como reporte de armas de fuego fue violencia familiar y acuden las unidades de seguridad pública van las unidades de la gendarmería de policía naval policía militar hacia mezcalitos y por eso es la confusión no hay como tal esa parte se dijo también que algunas camionetas pues tampoco existe se hizo verificación y tampoco existe nada de para canal 10 jorge q imágenes ariana araujo